Seguimos hablando de inteligencia emocional, seguimos hablando de todo esto que pasa en el aula, todo esto que se mete, todas estas noticias que estamos analizando, se meten en el aula también. Ya está conectada con nosotros la licenciada Laura Baggini. ¿Cómo estás? Bienvenida a Ciudad Humana. Adrián Filinichi te saluda. ¿Cómo estás, Adrián? Mucho gusto. Bien, bien, muy bien. Bueno, y acá preocupados en realidad, ¿no? Porque sabíamos que ya con Howard Gardner, que nos había puesto las inteligencias múltiples, me había dado una solución, pero un problema. Y ahora eso nos sumó la inteligencia emocional. Antes de meternos en el aula, si tuvieras que decir de qué la va la inteligencia emocional, ¿qué me ayudarías a pensarla? Mirá, para mí, la definición más clásica y más fácil de entender, tiene la pata del reconocimiento, del poder conocer lo que nos está pasando, qué es lo que sentimos, por qué sentimos lo que nos sentimos, después de poder gestionarlo, y después a partir de ahí de poder relacionarnos efectivamente con los demás, ¿no? Creo que son como tres patas que tienen que ver con uno mismo y con el otro, en los vínculos. Pero bueno, es a veces más fácil, ¿no? De lo que nos imaginamos, pero es algo tan fácil y tan complejo a la vez. Claro, claro, claro. No es para nada simple. No, no. Yo cuando pensaba y me explicaban lo de las inteligencias múltiples, me ponían el ejemplo de Carlos Tevez, que decían que es enorme, jugador, que en una fracción de segundo puede decidir si la pelota va por abajo, por arriba, a la derecha, pasarlo al jugador. Ahora, lo pones a hablar en inglés y es very difficult, y vas a decir, pero qué inteligencia me estás hablando, ¿no? Y sin embargo me tuve que callar la boca y empezar a reconocer en mi vida y en la vida de mis alumnos todo este tipo de inteligencia, Laura. Sí, pero lo interesante, digamos, y es también lo que sabemos cuando hablamos de inteligencias múltiples y cuando también hablamos de inteligencia emocional, es que las inteligencias, lo que sabemos es que nuestro cerebro funciona de manera integral. Entonces, y creo que ahí, digamos, vos hablaste de estas milésimas de segundo en relación a veces a resolver una situación que puede ser incluso hasta compleja para nosotros, creo que ahí la inteligencia emocional es clave porque es la capacidad que nosotros tenemos de poder actuar en ese momento exacto, de poder gestionar lo que nos está pasando y de potenciar otras inteligencias o muchas veces, cuando no tenemos un buen manejo emocional de situaciones difíciles, entonces terminamos siendo nuestro propio obstáculo para desarrollarnos y potenciar esa inteligencia, esa otra inteligencia, ¿no? Y hoy, vos sabés que ahí me diste la clave porque quería traerte algo en relación al tiempo y en esto de las milésimas de segundo, Adrián, cuando vos me dijiste de hablar un poco de lo que es la inteligencia emocional en el aula, como que pensé en algo fácil y sencillo y en un concepto que nos podamos quedar todos como decir, bueno, me puedo quedar con este concepto claro, concreto y simple, y que tiene que ver con el tiempo. Ok. Hay un neurólogo que se llamó Benjamit Libet, es un neurólogo estadounidense, ya murió en el 2007, pero él trajo un concepto que a mí me encanta que es el cuarto de segundo mágico. A ver, el cuarto de segundo mágico. La verdad es que cuando, digamos, él lo que investigó y lo que descubrió en sus investigaciones es que uno, digamos, la parte de nuestro cerebro que es la que activa la parte del movimiento, la parte motriz, se activa un cuarto de segundo antes de que nosotros seamos conscientes de esa intención. Por ejemplo, yo en este momento tengo muchas ganas de comer un chocolate y probablemente antes de que sea consciente de que tengo ganas de comer ese chocolate, mi cerebro ya activó, al estilo perro de Pablo, estímulo, ¿no? La salivación, ya preparó mis músculos para que yo me levante y vaya a buscar ese chocolate que sé dónde está. Pero después, o sea, es como esa parte, ese potencial, dice, premotor, que se activa, es como si nuestro cerebro pusiese un preparados listos ya, ¿viste? Y me pongo en posición de carrera. Es como que eso se activa antes de que seamos conscientes. Pero después hay otro cuarto de segundo, que ese es el cuarto de segundo mágico, que es entre que somos conscientes y entre que efectivamente podemos llevar a cabo esa conducta. Y ese cuarto de segundo es esa ventana que se llama libre albedrío, donde nosotros podemos decidir. Es una ventana chiquita, pero es una gran ventana a la A, ¿no? Digamos, al fin. Porque es donde nosotros podemos parar, tomarnos esa pausa y poder decidir y diseñar una respuesta emocionalmente inteligente. Entonces digo, bueno, a veces cuando no somos conscientes de eso, cuando seguramente a Tevez le pasaría, digamos, ¿no? Frente a tener que decidir algo. Y cuando uno tiene ese segundo donde tal vez tengo que decidir si hago una jugada o no, o me enfrento a un penal. O ese cuarto de segundo donde hay una emoción muy intensa, donde seguramente se prepara, pero donde yo puedo registrarla. Esto que te decía del autoconocimiento. Frenar y poder tomar una decisión, una decisión mucho más diseñada en relación a mi respuesta. Entonces creo que eso sería como lo básico para poder hablar de lo que es inteligencia emocional. Y creo que hoy por hoy, cuando no somos conscientes de eso, muchas veces lo que nos termina sucediendo es que hay muchos ladrones de ese cuarto de segundo mágico, ¿no? Es como que hay muchas situaciones que terminan robándonos esa posibilidad de diseñar esa respuesta, esa posibilidad de frenar. Es como un secuestro emocional de ese cuarto de segundo mágico que creo que como educadores, siendo docentes o siendo padres o modelando, tenemos que poder generar justamente ese entrenamiento en la posibilidad de capitalizar ese cuarto de segundo. Se entrena, se gestiona, se capacita. Me mató lo de me roban, ¿no? Hay ladrones de esto. ¿Me podrías poner algún ejemplo sin dar nombres? No, pero el ejemplo más concreto, Adrián, es el scroll del celular, por ejemplo. Ahí uno pierde ese tiempo, pierde la capacidad de poder decidir si quiero seguir o no en esa actividad. ¿Por qué? Porque viene bien un estímulo y de repente entré a ver una notificación y no me di cuenta y estuve 20 minutos por ahí colgado mirando. Y ahí uno no es consciente ni del tiempo, digamos, ahí pasó algo que pasó en el orden del nivel inconsciente. Por eso digo que hoy... Y eso en el aula es terrible, ¿no? En secundaria, en el uso del celular, los perdiste a los alumnos. Y en este contexto donde tal vez esa es una realidad que nos está tocando vivir, digamos, ¿cuánto más tenemos que poder entrenar él para, no? Pensemos en ese cuarto de segundo mágico, a ver qué podemos frenar, respirar, diseñar, ¿no? Como traerlo desde el plano del consciente, traerlo como algo importante dentro del aula, como algo como un objetivo a trabajar, como hagamos algo a entrenar de manera consciente para poder justamente desarrollar esa capacidad de nuestro cerebro. Porque la realidad es que hoy por hoy nuestro cerebro no está siendo entrenado en eso. Nuestro contexto justamente lo que hace es que no nos entrenemos en esa capacidad de poder capitalizar ese cuarto de segundo y sino que seguimos adelante donde por ahí digo lo que quiero decir, sin pensar lo que está sintiendo el otro, donde no puedo frenar y realmente, digamos, o sea, elegir si te respondo o no, donde puedo diseñar o registrar cómo se sintió el otro frente a eso que dije. Digo, como que hay mucha, ahí se empieza a jugar también a la empatía y un montón de otras, digamos, competencias emocionales que están en juego, pero que si nosotros no tenemos la posibilidad de frenar en ese cuarto de segundo mágico, no vamos a poder desarrollarles tampoco. Y hablando de juego, ¿todos tenemos inteligencia emocional? O sea, ¿todos podemos jugar ese juego? Y no sé si está buena la pregunta o no, ¿cómo se evalúa la inteligencia emocional? Bueno, evaluar se puede evaluar. No es la mejor palabra capaz. No, pero hay muchos test que te intentan evaluar. La verdad es que antes es bastante subjetiva, ¿no? Claro. Porque por más que uno pueda evaluar ciertas competencias que tienen que ver con la inteligencia emocional, bueno, después la realidad es que todos creemos que sí tenemos esas competencias y después, ¿no? Como diríamos, bueno, después en la cancha no se ven los pingos, digamos, hay que ver ahí qué pasa. No, cuando estamos en el momento, una cosa es cuando lo evaluamos y otra cosa es cuando realmente tenemos que responder y creo que es algo que se entrena de por vida, porque creo que las situaciones que nos atraviesan en la vida siempre nos generan desafíos nuevos, entonces creo que, bueno, uno va entrenando día a día su propia inteligencia emocional. Por supuesto que la tenemos todos, al igual que todas las otras inteligencias. Wow. Algunos las tendrán más desarrolladas que otros, pero no deja de ser una posibilidad para todas las personas, digamos, o sea, seguramente haya quienes hayan desarrollado más las competencias emocionales. Algunas personas puede ser que les salgan mucho más naturalmente que a otras, pero sí es algo que todas las personas podemos entrenar, sin duda. O sea, eso no cabe ninguna duda de que todos lo podemos entrenar. ¿A quién? Pregunta, no sé si personal, pero ¿a quién admirás con inteligencia emocional? ¿Quién sería como, no sé, el Messi de la inteligencia emocional? No sé, a la pareja, a tus hijos. ¿A quién es María Laura Baggini? ¿A quién admira como este tipo, esta piba? Bueno, la verdad que me trajiste un ejemplo así muy concreto y la verdad que a mi marido yo lo admiro un montón porque tiene una gran inteligencia emocional en relación a resolver muchas situaciones y la verdad es que en eso nos vamos hablando mucho y compensando y veo, o sea, es algo muy personal. Por ahí en algo más global a veces tal vez, no sé, hay ciertos referentes como, por ejemplo, Elsa Punset, que me encanta y que si tienen la posibilidad de escucharla, escúchenla. Elsa. Ella habla mucho acerca de la inteligencia emocional y es una persona que transmite eso y creo que es un gran referente en el tema y que vale realmente la pena. ¿Punset? Sí. ¿P-U-N-S-E-T? ¿Punset? Sí, Punset. Punset. Elsa Punset. Bien. Ahí me llevé un referente. Y sí, yo también, cuando hablo de inteligencia, admiro, ¿no? Admiraba también profes, ¿no? De mi escuela secundaria que tenían que soportar la carga de nosotros, que éramos treinta y pico de varones y cómo gestionaba eso. Pensé en eso y después obviamente en la persona que nos rodean, pero me llevo esta tarea para el hogar de ver a Elsa Punset y empecemos a reconocer a la gente así, ¿no? A la gente como María Laura Baggini, como María Eugenia Cossini, ¿no? A la gente que son inteligentes y que nos dan esa pauta para decir, mirá, no es conmigo, es para allá, es gestionando esto, ¿no? No quiero ser yo la respuesta, buscala por este lado. Vos decís, ah, bueno, me dejó más tarea de la que yo creía antes, ¿no? Eso, viste, a mí me parte la cabeza, me sumo un montón. O sea que de mi lado, gracias. No, por favor, Adrián. Un abrazo grande. María Laura Baggini, psicóloga, conferencista, escritora. Bueno, en algún momento hablamos de su libro, La visita al estudio para cuando quieran. Pero bueno, siempre... Por supuesto, sí, la tenemos que gestionar con más tiempo. Siempre es un placer hablar con vos. Qué grande, genia. Muchas gracias y un abrazo grande y a aprender y a seguir ejercitando, no como era, gestionando la inteligencia emocional. Sí, y el cuarto de segundo mágico, ¿eh? Perfecto, me lo anoté. A tenerlo en cuenta. A que no me lo roben. No, por favor. Adiós. Un abrazo grande. Adiós. Un beso muy grande, un beso a todos los oyentes. Gracias. María Laura Baggini. Entonces, el cuarto de segundo mágico para tener en cuenta, poder saber diferenciarlo, ejercitarlo, entrenarlo, gestionarlo, decirle basta al scroll con el celular. ¿Cuántas veces te pasó esto? Agarraste el celu para buscar, responder un WhatsApp y terminaste estando 15 minutos, terminaste perdiendo media hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!